¿Envidia de qué? Así como dicen, ¿envidia de qué? Pues no sé, como les digo, de mi colegianito bebé, porque está chingis chingón, ¿eh? De verdad piensa, Janet, que esto es tener la envidia de estar con una persona así como esta, que bueno, también hay que decirlo, independientemente del físico, que por lo menos para mí, pues les soy sincera, a mí no me llena el ojo, tengo unos gustos no exquisitos, lo que les sigue, pues no, no necesariamente el físico, como les digo, pero es que, híjole, no sé si concuerden conmigo, pero las imágenes huelen, y pues aquí la verdad, discúlpenme, pero no hay un buen aroma, yo veo esta imagen, esta fotografía, y lejos de incitarme al pecado carnal, pues más bien, se me ocurre sacar un glaive, un eliminador de olores, un febrís, algo, un incienso, y ha perdido un cerillazo, porque, pues la verdad es que sí se ve poco higiénico el hombre, independientemente de Janet, claro está, pero pues no, a lo mejor para ella, a lo mejor para, pues el mundo donde vive Janet Islandia, pues igual y sí, esto es lo mejorcito que se pudo haber encontrado, pero pues no, todavía ayer, ayer comentó en su directo que hizo en la noche, pues claro está, es quincena, ya hasta la mamá le sabe encontrar por ahí el truquito, ¿verdad? Pues apoyen, porque pues no sabemos cuánto vamos a vivir, la vida es muy dura, pues sí, la vida es dura para todos, señora, pues para los que trabajan, para los que no trabajan, y todavía estarán alimentando panzas aventureras, como esta, la de este señor ahí con su chichis de, híjole, iba a decir un 34B, pero la verdad es que no, están muy desarrolladitas, entonces pues yo le calculo un 36, si no es que esté el 40B, el C no, pero sí un 40B, fácil, anda rellenando por ahí las copas, imagínense estar trabajando, así como dice tanto Janet como la señora Paula, que la vida está muy dura, que está muy difícil, que ahorita 500 pesos es como si fueran 50 pesos, imagínense estarle mandando o estarle generando a este tipo de personas, una persona buena y sana, que simplemente no quiere ir a trabajar porque no se le pega la gana, esa es la realidad, y a Janet nos dejó ver por ahí en un video que subió, pues que puede hacer prácticamente todo, bueno yo le preguntaría a Janet, ¿dónde quedó ese discurso de, pues tengo aquí a mi cuidador 24-7 para que me haga mis cosas, porque yo no puedo, yo soy una inútil, así como lo dijo la señora Paula, pues dónde queda ese discurso, hoy por hoy pues lo deja en la basura, bueno por lo menos con ese videíto, ahora bueno en el caso de este señor, vean las carnes en las que está, claro ayer miren así calladito en lo oscurito, pues mejor tú mi vida, mejor tú sal a dar lástima, exponte tú, sal a dar el ridículo, si tienes que derramar una lágrima, pues hazlo, echa a tu mamá por delante, porque ya sabemos que la señora también genera la lástima, porque pues miren pobrecitas, señoras abnegadas de la vida tan necesitadas, y este mantenido que es quien debería de estarlas proveyendo, y digo estarlas, porque sí, la señora Paula es que en todo caso debería de quedarse en su casa, entre comillas, a cuidar a la hija, y que todavía se tengan que exponer, y miren que no las estoy defendiendo, si la señora quiere salir a exhibirse ahí, estar cantando, haciendo el ridículo, bueno pues muy su problema, si Janet quiere salir así tal cual, ridiculizándose, salir así, el changuito del show, pues sí, el medio tiempo, el espectáculo de medio tiempo, pues adelante, quién es uno para impedírselos, pero de verdad, este señor no mueve ni un solo dedo, ayer mismo decía Janet que su esposo ganaba entre 500 y 800 pesos por arreglar computadoras, o por hacer pues estos proyectos de arquitectura, porque pues recordemos, le faltó tres meses de finanzas en la San Marino, ah no, en la San Marino no, tres meses de la carrera de arquitectura para terminar, bueno pues entonces si le faltaron tres meses, pues es un pasante, yo creo que sí, con tres meses ya debería incluso desenvolverse en esa profesión, hay muchos pasantes que sí ganan, pues un poquito más de los 800 pesos, porque también dicho sea de paso, no es un trabajo que le llegue de todos los días, a todas horas, o que tenga todas las semanas, sí, le llega de vez en cuando, cuando, híjole, yo le calculo que esté llevándose eso, y es entre comillas, porque también hay que mencionarlo, Rafita Colagenito Bebé, por mucho que le sepa las computadoras, pues no es un experto, este entonces, bueno, por instalar un programa, yo le calculo cuando mucho debe estar cobrando 500 pesos, y me estoy viendo exagerada, eh, yo creo que Janet por ahí alteró las cifras, porque para la zona donde viven, no creo que le paguen hasta 800 pesos por hacer un render, un, perdón, render, o por hacer un proyecto de arquitectura, la verdad es que lo dudo, por arreglar una computadora, bueno, dependiendo, verdad, de qué es lo que tenga, no creo que le paguen 800 o 1000 pesos, vuelvo a lo mismo, es una colonia popular, una colonia de, pues digamos que de bajos recursos, no creo que se los paguen, ahora, bueno, después de esto que sigue, pues también es un trabajo que no es fijo, no es como que lo tenga de todos los días, a todas horas, yo le calculo que debe tener 500 pesos, híjole, cada, cada semana tal vez, y me estoy viendo exagerada, yo le calculo que cada 15 días, o incluso hasta el mes debería de estar pasando, porque son programas, son programas, no, son trabajos que no, no son constantes, o sea, a lo mejor ella tiene entre comillas sus clientecitos, de sí, a lo mejor el vecinito de enfrente, que se le descompone la computadora, y pues ve con Rafita, él le sabe a esto de la computación, y que te arregle, o bueno, igual y a lo mejor algún estudiante de arquitectura, que pues quiera evitarse la fatiga, y diga, pues Rafita sabe, pues déjame pedirle que me haga mi tarea, pero también vuelvo a lo mismo, no es como que le vayan a estar encargando trabajos un poquito más meticulosos, entre comillas, todos los días o cada semana, entonces, híjole, yo le calculo cuando mucho por proyecto, debería de estar ganando entre 300 y 350, la verdad no creo que se le vea 500 o hasta 850, lo dudaría, pero pues bueno, dice Yaneth que Rafita la probé, y que sirve por ella, y la señora llorando, que porque 500 pesos no alcanzan para nada, pues sí, y sin hacer nada, muchísimo peor, como les digo, el otro allá, escondido según él, pintando una puerta, porque a la señora, ay Dios mío, le sobró pintura de su puerta, y entonces, pues no sé si estaba pintando la puerta, estaba acompañando al vecino, yo a lo que le entendí, es que como le sobró pintura, la señora pues estaba retocando, vayan ustedes a saber qué. Entonces, volviendo al tema, envidia de esto, de este señor mantenido, de este señor flojonazo, ahí rascándose, pues hasta lo impensable, hasta donde no da el sol, porque pues qué más hace, jugar a Xbox, ayer también, ah, pues es que sí, vamos a jugar, que sí, porque vamos a comer, porque pues que está bien padre estar aquí sentadito todo el día, con mis perritos, envidia de tener un hombre así, todo el día, a todas horas, ahí verlo acostado, sin hacer nada, la verdad, yo ya me hubiera desesperado, y miren que, este, pues sí, a veces tengo aquí a mi esposo, pues todo el día cuando descansa, pero, digo, se disfruta, pero, pues sí, no es como que yo me visualice el día de mañana, a lo mejor ya de, de retirados, tal vez de jubilados, bueno, pues entendería, se entendería, pero ahorita que uno es productivo, pues uno debe de traer las pilas a todo lo que da, y miren que ya, ya voy casi llegando por ahí, pasadito de los 30, 30, este, entonces, de la mitad de los 30, entonces, este, pues no, este señor, pues, digo, tiene 28 años, está joven todavía, y que no tenga ningún tipo de aspiración en la vida, bueno, sí lo tiene, ¿verdad?, quedarse con las propiedades de Janet, y con lo que le pueda generar, pero en sí, que no tenga ningún tipo de aspiración en la vida, más que, pues sí, mi vida, tú sigue pidiendo para que nos sigan mandando, pero, la verdad, eso es una, pues sí, una mentalidad, discúlpenme, mediocre, conformista, y, pues no, definitivamente, por lo menos en mi caso, ya saben que hablo a título personal, envidia de eso, no. Ahorita se puso una foto de él. Y, bueno, también ya les había comentado en alguna ocasión que, bueno, tengo gustos culposos, como, bueno, estos videos de exprimir, pues ya saben, estos puntitos blancos, puntos negros, este, pues sí, me gustan las cosas raras, las cosas que puedan generar un poquito de cringe, y, pues, Rafita con la genita bebé no es la excepción. Ahora, ¿celosa, Janet? Bueno, no, o sea, no, no, dije, ¿será una ex de Rafa? Uy, no sé qué pedo, ni sus ex son tan así. Y, bueno, Janet está 100% segura que si ni sus ex son tan así, ¿y cómo lo podemos comprobar? Porque, pues, ya sabemos, está recordando ahora. Bueno, a mí esto me da mucho miedo. Bueno, no tanto miedo, sino, pues, es que es muy curioso. ¿Cómo sabe, Janet, en primer lugar, cuáles fueron las novias de Rafita con la genita bebé? Y dos, ¿cómo sabe que no son así de tóxicas? ¿O cómo no, cómo sabe que no son así de intensas? Pues, ¿qué no se supone que lo que no fue en tu año no te hace daño? ¿Por qué debería de saberlo? Pues, sí, lo más probable es que Janet anduviera por ahí investigando quiénes habían sido las novias de Rafita con la genita bebé. Híjole, y no dudaría ni un poquito que también en alguna que otra ocasión le pudiera haber mandado algún tipo de mensajito a las novias de pues, ahora Rafa es mío, me pertenece y tú ya no tienes por qué meterte en esta relación. O quién sabe, no sé, güey, pero tiene algo con Rafa. O sea, conmigo, con los dos, o tiene una fantasía con los dos, o qué pedo. Y quien en pan piensa, pues, es porque hambre tiene. Entonces, en este caso, Janet, vean qué curioso, esta es la segunda vez que comenta algo en carácter sexual pues, digamos que involucrándome a mí, a ella, y bueno, en esta ocasión agrega un tercero que es Rafita Colagenito Bebé. Entonces, híjole, es que no quisiera, les soy sincera, no quisiera seguir con esto porque, híjole, creo que se puede sentir un poquito aludida, pero, pues, que conste. La que se lleva se aguanta, la que lo propuso hasta cierto punto, pues, fue ella. Entonces, pues, bueno, yo les había comentado que, pues, no, no he sido una personita que ande brincando de cama en cama, el número uno, ¿verdad? Ya les había comentado que, pues, yo decidí ser de los vinos exquisitos que estuvieran ahí en un aparador esperando al mejor postor. No, no me gustó nunca estar en rebaja, ¿verdad, Janet? En estar al dos por uno, en estar que cualquiera anduviera ahí toqueteando este hermoso envasito para al último dejarme por ahí arrumbada, ¿verdad, Janet? Entonces, pues, no. Pero, bueno, de eso a que no tenga vista, porque, pues, claro, la vista es muy natural y la vista, pues, claro, ¿uno quién es para andarse, pues, digamos que delimitando o andarse privando de estos, pues, placeres de la vida? Pues, no, el hecho de que uno admire la belleza en otra persona, pues, no, no tiene nada de malo. Y, pues, les he de confesar, en mi caso, pues, si tengo varios amores platónicos, pues, mi maridito lo sabe y me apoya, él dice, pues, tú date, date, amor, date, no hay problema, este, a veces hasta me manda la fotito, mira, adivina quién salió con nuevo atuendo, pues, pues, claro, uno le agradece y viceversa, ¿eh? En mi caso también, pues, aplica lo mismo, digo, es muy diferente el que, pues, sí, a uno se le van los ojos a veces en voltear a ver a una que otra personita, que, la verdad, pues, sí, es aplaudible, tal vez, pues, el cuerpo podría ser, la cara, bueno, yo me fijo, yo me fijo, la verdad, mucho en las piernas. Yo les he dicho que mi delirio, mi fascinación son las piernas. Me gustan mis piernas, pero también sé reconocer cuando veo otras piernas muchísimo más bonitas, incluso un derriere más, este, pues, más pronunciado, claro, que a uno, pues, pues, es humano y, claro, que volteé a ver, este, entonces, pues, bueno, les voy a dejar aquí en su pantalla una serie de imágenes y, pues, sobre todo para que sepan cuáles son mis gustos. Mis gustos son muy variados, ¿eh? No crean que es como que un giro en específico. Se inclina más por los surcoreanos. Eso sí, me gustan mucho. Bueno, pues, podría decirse ni siquiera surcoreanos tal cual, ¿eh? Veo mucho dorama. También por ahí en el videíto de ayer vi que estaban diciendo, ay, salieron coreanos y que yo también veo doramas. Sí, me gustan mucho los doramas y, claro, que tengo ahí mis favoritos. Pero también, bueno, hay uno que otro asiático que también me gusta. Este, pero no es como que algo, algo, perdón, exclusivo. O sea, independientemente, tal vez, de físico, que sí, claro, llena la vista también. Me llena mucho en los tipos de trabajo que pueden llegar a hacer. Por ejemplo, en el caso de los actores, una que otra película de acción, que la verdad me encantan las películas de acción, de suspenso, de drama. Este, y, pues, claro, claro que eso también implica, o sea, la calidad podría llamarse el profesionalismo que podrían desarrollar cierto tipo de actores. También me llenan. Y, claro, que hay que reconocer, y, bueno, al menos a mí, en mi caso, no necesariamente tienen que estar guapos, sino también en ese mojo. Yo le digo a mi esposo, pues, es que tienen un mojo, algo que no sé qué sea, pero que te hace la persona interesante. Entonces, pues, bueno, vamos a comenzar. Bueno, el primero es este, este jovenazo, que ya no está entre nosotros, Johnny Cash. Bueno, el saltó a la fama, es un cantor, un cantante, un compositor de los años 50, cuando estaba, pues, a todo lo que daba el rock and roll. Él tocaba country, rock and roll, este, folk, el blues, el rockabilly también, que ya está muy, muy, este, menospreciado, el gospel también. Pues, iba muy de la mano con Elvis Presley. La verdad que a mí no me agrada mucho Elvis Presley. Yo decidí quedarme con él. A mi punto de vista, creo que se sobrevaloró un poquito. Más bien, en el caso de Elvis Presley, pues, creo que fue más por lo guapo. Hay mucho cantante de esa época que de verdad es rescatable, muy, muy rescatable. A mi punto de vista, Johnny Cash es uno de ellos. Y, pues, bueno, yo veo esta imagen y, miren, huele, huele a hombre, huele a limpio, huele a perfumito. ¿Por qué no? A pesar de ser una foto viejita, pues, sí, claro. Igual me pueden decir, Betty, no te pases, no está tan guapo. Pero, pues, te irradia ese mojo, diría yo. Ese no sé qué, qué, qué sé yo, que te invita a verlo. Pero, aparte de esto, bueno, yo les digo, no necesariamente tengo que ver el lado, pues, no sé, el lado físico de la persona. Sino también, bueno, al menos lo que se sabe de su vida. Sí vivió una vida bastante dura. Vivió en la época de, bueno, sexo, drogas y rock and roll, la década de los 50, donde los excesos de todos tipos estaban a la orden del día. Vivió situaciones muy crudas, muy duras, sobre todo. Y, bueno, él murió apenas hace, híjole, que será unos 20 años aproximadamente, 2004, me parece, 2004 o 2006. Algo así, porque su esposa mora en primero, June Carter, que también era cantante. Este, tienen, de hecho, su película, les digo que hay todo, en todo ando. Bueno, este, entonces, pues, sí, realmente para mí lo rescatable de él es que, a pesar de toda la vida tan dura, tan difícil, tan crítica que vivió desde chiquitito, eh. Este, bueno, pudo sobreponerse. O sea, de verdad que, por lo menos ya una vez estando con June Carter, pues, digamos que corrigió su vida, la enderezó, como ustedes quieran llamarle. Y, bueno, la prueba está en que vivió todavía, les digo, por lo menos, todavía en los 2000, todavía estaba con nosotros haciendo música, eh. Porque nunca dejó de hacer música. Entonces, bueno, este es uno de, no puedo decir que es el primero de mis amores platónicos, porque si yo les dijera cuál fue el primero, se van a burlar de mí. Sí, pero, pues, bueno, este, pues, sí, es uno de la lista, uno de los que están ahí contempladitos, que sí he de tener por ahí en mi álbum, este, pues, no del teléfono, pero sí en mi computadora. Tengo una carpetita exclusiva de él con sus fotitos, o sea, fotitos así, entrajetadito, entrajetiado, ¿cómo se dice? Pues, con traje, pues. Y, pues, bueno, este sería el primero que les voy a mostrar. Ahora, vámonos con el segundo. Gerald Butler es uno de mis actores favoritos de acción. Pues, sí, ya lo habíamos visto en la película de los 300, por supuesto, pero últimamente he estado haciendo mucha película de acción. Pues, sí, de acción, pero, bueno, hizo una trilogía que era Ataque a la Casa Blanca, Ataque al, a qué era, al otro, al Capitón. Y, bueno, fueron, sí, creo que tres o cuatro partes y luego hace poquito hizo una de un piloto, este, que por ahí llegan a Tierras Desconocidas y, bueno, se enfrentan a mercenarios. La verdad es que me gustan mucho las películas de acción y, ay, no les quiero ni decir cuando me toca ver de estas películas con este actor en específico, sí me emociono. Me emociono, soy de las que se levantan ahí a media película y están diciendo, corre, corre, tú puedes, escóndete, agarra esa arma, por favor. Sí, sí, soy de esas. Entonces, este, pues, a mí se me hace muy buen actor, igual y también no es de los actores tan reconocidos, o sea, no sé, tal vez un Brad Pitt, que la verdad que a mí no me genera, pues, digamos que esté atracción visual, ¿no? Este, y no es tan reconocido, creo yo, pero, este, pues, no sé, también yo lo veo y algo, algo me provoca que yo digo, pues, sí, se aplica. Amor, yo creo que el día que lo tengo enfrente, pues, igual y me va a tener que dar permiso, por lo menos para darle un beso, porque, pues, sí, son de las personitas que pudiera tener. Yo ahí consideradas como, pues, un amor imposible. El siguiente, Don Yen, es un artista chino, este, bueno, yo a él lo conocí porque hizo la vida, o bueno, hizo sagas, cuarta, cuatro partes, perdón, de Ipe Man. Ipe Man era un, pues, un maestro de las artes marciales en China y, bueno, yo por eso lo conocí a él, o sea, ya tiene añísimos. Ahorita, pues, recientemente lo vimos en John Wick, la parte cuatro, este, y, pues, también, aquí ya entran mis gustos culposos por los asiáticos. Esta personita, por ejemplo, bueno, aparte de, a mi gusto, ser muy buen actor, pues, híjole, es que tiene un montón de, como se dice, conocimientos de artes marciales. O sea, no se queda en karate nada más, son muchas disciplinas las que maneja, por lo tanto, también en él aplica, también trabajó por muchos años. Como coreógrafo de, no sé si se llama así tal cual, artes marciales. En las películas de acción, pues, claro que deben de seguir una secuencia. No es como que, pues, yo te tiro la patada y tú me respondes, sino que debe de haber, es como un baile. Cierta coreografía, bueno, él aplicaba o él les enseñaba los movimientos y la coreografía que deberían, que deberían de estar siguiendo. Entonces, a mí se me hace muy interesante, en general, prácticamente todos los actores, a comparación de aquí, este, que pues nada más por ser famosos, ya les dan un papel. En el caso, por ejemplo, de las asias, bueno, me voy a centrar más en Corea del Sur, sí tienen que tener ciertos conocimientos artísticos. O sea, les digo, no nada más es subirlos por ahí, por subirlos. De hecho, por ejemplo, los grupos, los grupos musicales, por ejemplo, no sé, un 21, un este, ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, Super Junior, que son mis favoritos. Los grupos musicales, Big Bang, BTS, Pink, todos ellos, antes de salir como tal a, pues, hacer su debut, a cantar, a tocar, lo que ustedes quieran y gusten, tuvieron que tener una preparación. De hecho, la mayoría de los grupos, bueno, son preparaciones que tienen por años. Entonces, este, pues, de ahí la, la calidad, se podría decir, de los, del trabajo o del producto final que, que muestran. A mí, en lo particular, me gustan mucho porque son muy detallistas. Y este actor, en especial, Donnie, pues, no es la excepción. Hace muy buen trabajo y por eso es que me gusta. Bueno, este otro chocolatito. Dí, a Yaneth, mi chocolatito fiu-fiu. Bueno, este, este chocolatazo, Idris Elba, es un actor londinense. Este, bueno, aparte de ser actor, es DJ. Entonces, bueno, es que ya saben, a mí me gusta mucho la película de acción. Y, ay, miren nada más, Dios mío. Ay, Dios mío, perdona mis pensamientos pecaminosos que puedo llegar a tener. Pero sí, tal vez, igual y no pueda ser totalmente agraciado. Pero, es lo que les digo, o sea, es un mojo, es algo que tienen. Y yo sé que ya me extendí mucho con mis gustos culposos, pero no quiero que se vaya a ver tan agresivo mi comentario. Entonces, por favor, tenganme poquita paciencia. Voy a agregar unos cuanticitos más, poquitos más, este, para que no se escuche tan agresivo el comentario que voy a hacer a Zeyaneth y a Sarrafita con la genito bebé. Entonces, pues, bueno, este actor, pues, obviamente, ya es grande. Ya tiene sus 52 años, me parece. 51 o 52 años. O sea, la edad para mí no es un pretexto, no es una justificación, no es una limitante. Entonces, pues, ya les puse a unos asiáticos. Bueno, en el caso de Tony también ya es grande. Sí, pues, es come años, pero ya es grande. Yoni Cash, pues, ya no está entre nosotros. Si viviera, ya estuviera muy, muy, muy grande de edad. Y que aún en sus últimos años hay una canción que se llama Heart. La verdad es que, bueno, físicamente, pues, ya está, como les digo, muy grande. Pero sí, o sea, a mí me seguía gustando. Yo decía, qué lindo. Y esa canción, ay, si la pueden escuchar, escúchenla, dice mucho de la vida. Ya cuando uno está grande, yo quiero que me entierren. Bueno, no que me entierren, que me incineren. Pero cuando estén echando así mis cenizas ahí al mar, que pongan esa canción. Porque la verdad es que está muy bonita. Entonces, pues, bueno, a mí no hay nada de que por colores, por sabores, por etnias, ni absolutamente nada. Pues, simplemente la vista es la vista. Y, pues, aquí tenemos al Chocolatito de Fuego, que también, como de que no, pues, también lo admiramos. Otro asiático. Este surcoreano, Yesung, del grupo musical Super Junior. Yo creo que lo he de seguir desde como el 2014, más o menos, 2015. Este, pues, es una agrupación que no es tan querida allá en los Asias, porque sus ritmos son más como latinos. Pero, o sea, yo veo a este hombre y digo, échenmelo para acá, para que me dé por lo menos el aromita. Yo creo que este sí huele así a perfumito. Todo el día, bien peinado, bien arregladito ahí, con su trajecito, su camisita de vestir. Ay, no, qué, qué preciosidad. Bueno, sobre todo lo limpio, véanlo, se ve limpio, se ve que se bañó en la mañana. Y es más, todavía por ahí utiliza sus aguas termales durante el día para verse siempre, pues, fresh. Verse presentable ante la cámara. Otro asiático, Wataro Ishinose, bueno, él es mi más reciente adquisición. Este, pues, bueno, él participó hace poquito, como lo ubiqué, en esta serie nueva de Netflix. Este, se llama El Aprendiz del Sumo. Es, pues, sí, la hace de tal cual, un estudiante de sumo rebelde. Eh, y no sé, yo lo veo, pues, igual y, es que vean, o sea, él está gordito, eh, porque, pues, digamos que el papel lo requiere. Eh, se supone que ahí está sudando, pero se ve limpio. Vean el cabello, a pesar que lo tiene larguito, porque sí, la mayor parte del tiempo sale con el cabello suelto. Se le ve limpio. Vean, vean, es hasta el sudor, parece que le sale así de forma melábica. Con armonía, le sale el sudor, este, no se ve, como les digo, sucio, se ve pulcro, sobre todo. Y les digo, este es un actor que, pues, sí, por la naturaleza el papel está gordito. Así que, volvemos al mismo punto. No tengo distinción que porque si están gorditos, si están flaquitos, si están musculosos, si no lo están, pues, al fin y al cabo, la vista es la vista. Y, por último, pero no menos importante, ay, Dios mío, yo no más de verlo, ya no más, ya. Me voy a tapar los ojos porque no me voy a poder concentrar. Es este, este señor, este muchacho, Will Parfit, este, pues, digo, él sí para que vean. Pues, digamos que tampoco tiene su mérito. El bailar tiene su mérito, ¿cómo y que no? Él dice que es actor, otras personas lo catalogan simplemente como un influencer. Pues, lo cierto es que se dedica a bailarle sensualmente a las mujeres. O sea, es un stripper, un gígolo. Entonces, pues, lo hace muy bien. Su trabajo le ha de costar. Le genera lo suficiente para vivir cómodamente. Y, pues, sí, está muy guapo el muchacho, la verdad. Muy buen trabaja, muy bien. Ay, discúlpeme que ya se me lengua. Ya se me, no lengua, no, verdad. Ya se me trabó la lengua. Yo no más de estarlo viendo. Cuando, este, pues, sí, está muy bien trabajado el muchacho, este, y, ay, con esas camisitas son mi debilidad. Entonces, pues, sí, muy guapo el muchacho. Este, ya les enseñé que en mí no hay distinción de nada, de ningún tipo. Ni de crera, ni de religión, ni de absolutamente nada. Amor es amor, este, pues, sí, siempre y cuando sean hombres. A mí, en lo particular, pues, sí, yo me defino como una persona heterosexual. Entonces, pues, sí, mis gustos van enfocados a, pues, a los hombres, a los, a las personas del sexo masculino. Pues, digamos que de nacimiento, no los que se hacen. Entonces, pues, ahora sí. Te conste que estoy primero mostrando para que vean que no tengo distinción. Pero díganme ustedes, después de todo esto, lo que les acabo de enseñar, ¿dónde comparo esto? Es que, no, o sea, y bueno, que conste que les enseñé, bueno, tallas grandes, tallas pequeñas, señores gorditos, señores musculosos. ¿Dónde cabe esto? Se ven sucios, se ven desaliñados. Vean, por ejemplo, Rafita con la genito bebé, el cabello, híjole, se le ve hasta opaco. De esas veces, como cuando uno anda ahí de náufrago, que, híjole, ya tiene una o dos semanas ahí. En una isla que, por más que te metes al mar a ya mojar el cabello, pues, evidentemente no tienes champú, no tienes nada. Y, pues, sales de ahí con todos los cabellos, este, duros, tiesos, diría mi mamá. Traes esos pelos tiesos. Pues, sí. Les voy a decir otro gusto culposo. Tengo, este, pues, la mañía de ver el Survivor México en bebé Azteca. Yo veo el cabello de Rafita con la genito bebé. Y, bueno, hagan de cuenta que los estoy viendo ahí a los participantes. Porque, pues, ya tienen, creo que ya van para cuatro semanas. Donde, pues, evidentemente no tienen champú, no tienen jabón. Sí, van al mar a bañarse, entre comillas. Pero, les digo, así se les ven, súper opacos. En el caso de Janet, híjole, pues, esto es lo mejorcito. Ella dice que ya ahora sí se arregla. Por ahí leía que decían que parecía como que, pues, de esas ficheras, ¿no? De las señoras que están ahí regenteando a las pobres muchachas. Este, y luego todavía le pregunta a Rafita con la genito bebé. No me veo muy vulgar. No, qué va, no, no te ves vulgar. ¿Verdad, Rafita con la genito bebé? Me encantó porque le dice, no me veo muy vulgar. Y le dice, pues, te falta practicar más. Con práctica todo es posible, amor. Sigue participando. Pues, volvemos al mismo punto. En el caso de Janet, sí, muy pintada. ¿Y la bañada para cuándo? Porque no me digan que ese cabello es de que se bañó, se le ve sucio. Se ve que nada más se levantó, se agarró el cabello. Así como, pues, nomás al aventón y se puso a grabar. Yo no sé, digo, no se le ve aquí porque se puso chapitas. Pero, pues, al menos no se le ve la baba como a veces se le ve. Se ven, como les digo, se ven sucios, se ven desaliñados. Sin ningún tipo de aspiración ante la vida. Porque, sí, también les ponía el ejemplo de Will, mi Will. Que, pues, es stripper. Básicamente vende la caricia. Bueno, no la caricia, el cuerpecito. Pues, a que uno lo vea. O no sé si la caricia también. La verdad, no lo sé. Está muy lejos. Vive en Australia para investigarlo. Pero, bueno, podrían decir, híjole, pues, ¿qué tiene de relevante que salga y baile? Bueno, también lo hace. Tanto énfasis le pone en sí a lo que hace, a su trabajo. Porque sí es un trabajo que, bueno, le pagan y le pagan muy bien. En este caso, bueno, Janet dice ser influencer. Janet dice hacer contenido para su canal, para poder sobrevivir. Pues, lo hace mal. La verdad, esa es la realidad. Lo hace mal. ¿Y en qué se tiene que basar? Pues, sí, en generar lástima. Como ayer, que decía, bueno, es que ya no me alcanza. Porque, pues, ya es muy poquito. Así que, pues, en pocas palabras, pues, sigan mirando. Mándenme, por favor. Porque, pues, a mí ya no me alcanzan sus centavos. Y en el caso de Rafita con la genito bebé, pues, todavía peor. Un mantenido. Un, pues, conformista de la vida. Del amor también, ¿por qué no? Este, de absolutamente todo. Como les decía en un principio, sin cero aspiraciones en la vida. Se ha pensado o se ha puesto a pensar Rafita con la genito bebé. Que va a ser el día de mañana que igual y Janet falte. Sí, porque se va a quedar con, tal vez, con una casa que, pues, híjole, es que va a ser dinero malabido. Y el dinero malabido nunca rinde. Eso sí lo sé. Y, bueno, pues, es que simplemente, para terminar, véanle las caras. Cero aspiraciones. Cero proyecto de vida. De ningún tipo. Y de ninguno de los dos, sobre todo. Ni por ella. Porque, pues, ella dice que ya Dios dirá mañana si se levanta o no se levanta. Y Rafita con la genito bebé, discúlpeme. Pero lo único que está esperando es que el día de mañana se despierte y vea, pues, ahí a Janet. Híjole, pues, ya sabemos que ya no más está en cuerpo. Y que ya se nos haya ido con San Pedro y con Diosito. Con Dios Padre por allá visitarlos de forma permanente. Para ver, pues, ahora sí que cuál es el provecho que puede sacar. Vamos a suponer que Janet resulta que todo este tiempo se haya visto vivilla. Y resulta que no haya dejado absolutamente nada. ¿Qué va a hacer este hombre? Ya viejo, acabado. Bueno, que ya viejo ya está, ¿eh? Porque para los 28... Este es un directo que hizo en... Ay, me parece que fue octubre del año pasado. Tenía 27 años. La verdad, no parece de 27. Se ve muchísimo más acabado. Janet se supone que tiene 34 años. Va para 35. La verdad, no se ve de 35. Se ve más correteadona. Este, entonces, pues, como les vuelvo a repetir, ninguno de los dos se ha puesto a pensar a futuro. En el caso específico de Rafita Colagenito Bebé, pues, híjole, cada vez se hace más grande, cada vez se hace más viejo. Y sobre todo, cada vez tiene menos experiencia en materia laboral. El día de mañana que este hombre se decida a salir a buscar trabajo, yo creo que muy apenas va a alcanzar el trabajo de Ceriguito. Esos que les dan a los viejitos y en Soriana. Porque también, seamos honestas, ¿qué sabe hacer este señor? Bueno, igual y puede cocinar, ¿verdad? Pero para la higiene que manejan, no creo. Entonces, este, pues, va a ser un inútil más. Digo, ahorita sí es un inútil, pero pues digamos que hasta cierto punto se podría defender ante la vida. El día de mañana yo no me quiero imaginar en qué posición podría llegar a estar. Este, entonces, pues, ya para cerrar el tema, pues, no sé si con esto le quedó a Yaneth un poquito mejor explicado mis gustos. ¿Cómo es que me fijo? O sea, ya vieron que no tengo distinción de colores, de sabores, de absolutamente nada. Pero, pues, sí, también tiene que ver la actitud. Tiene que ver, sobre todo, la higiene. Yo sí me fijo mucho en la higiene, el perfumito, el desodorantito. ¿Por qué no? No, pues, es que es aseo personal, lo debemos de tener todos, sin excepción, todos los días. Así como comemos todos los días, así nos tenemos que bañar todos los días. Todos los días nos tenemos que lavar la boca, los dientes, quitarnos por ahí la masilla que traigamos. Todos los días nos tenemos que peinar, claro. Pero, bueno, ¿y qué decir de la ropa? Pues, si todos los días nos la ponemos, es evidente que vamos a sudar. Aunque no salgamos a ningún lado, claro que la ropa se ensucia de sudor. Ay, no, es que yo no me quiero poner a pensar que huelen esas cosas. Pero, bueno. Bueno, entonces, ya para cerrar el tema, les vuelvo a repetir. ¿Ustedes creen que si yo me fijo en todas estas cualidades de estos artistas, si se puede llamar así, de todos estos personajes que les puse? ¿Ustedes creen que me voy a fijar en estos dos zánganos mantenidos? No, pues que se esperen sentados, porque parados se cansan. No sé. ¿Nos quieren su cama o qué chingados? No sé. No sé, no sé, yo siento que nos quieren su cama o qué chingados. No sé. ¿Y por qué esa sonrisita y esos ojitos a medio morir? Esos ojitos adormilonados. Bueno, híjole, es que no quiero ser grosera. De verdad que no. No, me, ay, me da cosa que se ría. O sea, que tenga, pues, esa muequita. No sé si es satisfacción como tal de imaginarse la situación. O sea, de que se vea en mi cama. Ay, no, Dios mío. Déjenme regresarme con mis amores platónicos, porque no, no quiero traer imágenes raras a mi cabeza. O si es la satisfacción de generar esta duda entre sus seguidoras. Porque las seguidoras también dieron vuelta, rienda suelta a su imaginación. Entonces, bueno. Que conste que ya lo dijo. Voy a aclarar segunda vez. Bueno, les voy a platicar un poquito, ya saben, de mí. Y en relación también a mi perrito. El perrito asiste todo el día. Es 24-7 dentro de casa. Claro, ya les había comentado. Cuando él necesita hacer sus necesidades fisiológicas. Pues no es como dice Yaneth que donde quiera uno tiene que hacer pipí y hacer sus heces fecales. Entonces, si no, que avisa para poderlo sacar al parquecito. Ya si por mucho, pues ahí en un paticito que es de servicio, ahí es donde vayase. Pero es bien raro. Casi por lo general se espera a que, o sea, literal, a que lo saquemos al parque. Entonces, pues bueno. Una vez que se saca del parque. Hay una rutina. Hay un protocolo a seguir. Más ahorita que estamos en el calor a todo lo que da. Y bueno, esta infestación que se puede dar de chinches, de garrapatas, de pulgas. Cualquier animal. Incluso de hormigas, ¿eh? Pues, híjole, está la orden del día. Entonces, para que el perrito pueda entrar de nuevo. Porque sí, es muy hábil. Es muy canijillo. Y entonces, a veces lo tengo aquí arriba de mi cama. O luego se vaya con mi niña y también se sube. Este, no tengo ningún problema con eso, ¿eh? Pero sí, como les digo, tiene que tener cierto protocolo. ¿Cuál es? Pues, primeramente la higiene. Claro que sí, le quito todos los días, pues, el exceso de pelo. Este, por ahí con un guante que tenemos especial para que no ande dejando los pelitos en los, pues, en la cama. En la, en el edredón, en la cobija, en la almohada, donde sea que no, no me ande dejando absolutamente nada. Este, también, obviamente, en cuestión del baño, no, no ocupa baño todos los días como uno. Este, porque, pues, los perritos sí, no se bañan todos los días. Sin embargo, en el caso de él que tiene alergias atópicas, bueno, es importante generarle hasta cierto punto baño. ¿Cuál va a ser este? Por medio de baños secos. Es una espuma, este, de grado médico, si le quieren llamar así. Que se le tiene que poner para, de alguna manera, hidratarle la piel. Es que les digo que tiene este, ¿cómo se llama? Alergia atópica. Así se llama, tal cual. Entonces, bueno, todos los días cuando yo lo saco al perrito a caminar, a pasear, lo que sea. Cuando regresa, punto número uno, tiene, antes de entrar a la casa, pues, sí, con toallitas húmedas, humectantes, limpiarle las almohaditas. Yo le digo los almohadillones, pero, pues, las patitas, pues, para que no entre con el polvo. Porque les digo que sí, se sube a las camas o al sillón, por ejemplo, también, al sofá donde me pongo. Entonces, pues, le tengo que limpiar las patitas. Le tengo que hacer este baño. Este, y con esto, pues, obviamente, descartamos cualquier tipo de animal que se pudiera ver subida en aquella, en alguna de esas ocasiones. Este, y pues, sí, les digo el cepillado diario. Este, y pues, de ahí, yo creo que está más que higiénico para subirse o para estar aquí al lado de nosotros. Somos muy quisquillosos con él porque, pues, desgraciadamente, también resultó con las alergias. El otro perrito que les digo que teníamos, que ya falleció de viejito, también tenía alergia atópica. Bueno, el otro estaba muchísimo peor porque todo le generaba alergia. Este, pues, no tanto, pero también, también hay que tenerle cierto tipo de cuidados. Este, entonces, como les vuelvo a repetir, soy muy cuidadosa en la higiene del perrito porque les digo que convive 24 horas, 7 días, 7 días, perdón, a la semana con nosotros. Discúlpenme que sea tan, híjole, que explique tanto, pero no quiero que se sienta aludida a Yanet. Entonces, dicho lo anterior, díganme ustedes como por qué permitiría que entrara Yanet a mi cama para empezar a mi casa. A mi casa, por qué le permitiría la entrada, sobre todo, por qué le permitiría la entrada a mi recámara y encima por qué permitiría que ella tocara mi cama. Mi perrito asiste aquí conmigo, con mi esposo. Imagínense, decía, mi perrito lo limpio, como les digo, cada que entramos de la calle para que no se traiga ningún bicho raro. ¿Cómo por qué recibiría a Yanet en mi cama? Si sabemos que se baña cada 4 días, a veces hasta 5, porque, pues, si no hace calor, aguanta. Yo creo que a la semana entera sin bañarse. Ay, no, 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 es que definitivamente no. Como porque recibiría a Rafita colagenito bebé en mi cama, sabiendo que tan bien dura, pues, no sé si con él aplique lo mismo, 3, 4 días sin bañarse. Que sabemos que no tienen clima, no sé si tienen ventilador. Pero, dicho por la misma Yanet y la misma señora Paula, ayer dijo, nos estamos asando. Rafita colagenito bebé está muy pasadito de peso, discúlpenme. Y no quiero ser grosera, pero también sudamos lo que comemos. Esta gente come solamente garnachas, cosas grasosas, carbohidratos. Yo no me quiero imaginar a qué huele esa casa en calor. Díganme ustedes, bueno, mi casa no se siente, se siente calurosa si a veces, pero, pues, bueno, nada que un climita no pueda solucionar, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué los traería a mi cama? ¿Por qué les abriría la puerta de mi casa? ¿Por qué los quisiera traer aquí? No, yo cuido mucho la privacidad y, sobre todo, la higiene de mi perrito, de mi esposo, de mi niña. ¿Cómo por qué los traería aquí? Sí, no, es una situación que ni siquiera imagino, o sea, ni como fetiche, ni como cringe, ni aunque me ofrecieran, no sé, dos millones, tres millones de pesos, ni aunque me solucionaran la vida. Ni por error los aceptaría aquí. ¿De qué habla esta mujer? Si esta mujer tiene sus gustos, porque, les digo, tiene una carita de satisfacción cuando lo dice, que, pues, no sé, bueno, allá ella, ¿no? Ella y su conciencia, pero no, definitivamente no va a pasar, ni ahorita, ni mañana, ni en ningún tiempo, ni en ninguna realidad alterna. No, definitivamente no puede pasar. Y es que, independientemente de mi perrito, ¿eh? Porque me pueden decir, oye, Betty, pero, pues, igual en unos 10 años, 15, más o menos, que es, pues, digamos que el promedio de vida de un perrito, de un cachorrito, pues, igual y por ahí ya se te empieza a antojar. Bueno, pues, es que no. Yo sigo en la misma postura, también por una simple y sencilla razón. A ver, yo les había comentado que, pues, sí, yo soy muy cuquis y siempre fui muy precavida. O sea, les había dicho también, vengo de una familia muy conservadora, donde me inculcaron valores, valores de los que, evidentemente, Janet carece. Pero, bueno, yo sí cuido muchísimo mi cuerpecito, lo valoro. Y, pues, no, 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 no estoy como dice Janet, pues, yo no fui de las personas que le dio vuelo a Leilacha. Este, pues, simplemente porque no me gustó, es respetable para que, quien lo haga, en mi caso, pues, yo nunca me sentí cómoda. Ni siquiera el pensarlo, en andar brincando de cama en cama. Este, no, ahora, imagínense, como por qué podría pensar en un trío con este par de personajes tan peculiares, cuando sabemos que no se bañan. El día de ayer, la señora Paula y Janet también incluso dijeron, nos estamos, como dijo, asando en nuestros, o nos estamos cocinando en nuestros propios caldos. ¡Ay, no, qué horror! Nada más de imaginar qué le suda y qué no le suda, con este calor, definitivamente no. No, ahora, en el caso de Janet, que ya sabemos que tuvo, pues, sí, una sexualidad muy, pues, sí, muy salga, pronta, muy, este, pues, muy pronta y expedita. Esta sí parece justicia. Pues, no, imagínense, como les digo, tanto que me cuidé, tanto que respeté este templo que Dios Padre me dio, me prestó, para estarlo embarrando con esta gente. Que, bueno, es que yo no me quiero imaginar. Ella ha dicho, con los audios que tenemos, que, bueno, para que Rafita con la genito bebé le haga las relaciones, pues, se tiene que bañar. Porque, pues, ella dice, me tardo hasta cuatro días sin bañarme. Tres o cuatro días sin bañarme. En un día normal, en condiciones óptimas, o sea, que haga calorcito, pues, ya como el tercer día, dice, no, pues, ya es suficiente. En tiempo de frío, pues, ya les había comentado, el cuerpo aguanta más porque no suda tanto. Pero, pero, bueno, vamos a suponer que hagan las relaciones carnales, pues, yo no creo que se vuelva, que Janet se vuelva a bañar inmediatamente después. Pues, o sea, quiere decir que después del acto se queda así, sucia, sucia y puerca por dentro. Hasta que Dios Padre le vuelva a dar las ganas, le vuelva a enviar la señal para que es, hijita, es hora de que te vuelvas a bañar. No, la verdad es que qué horror. Definitivamente no. Vayan ustedes a saber qué, qué tipo de colonias de bacterias, de, de virus. Este, ay, no, 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 no. En el caso de Janet. Y de Rafita con la genito bebé, pues, está peor. Porque, pues, pues, ahora sí que si a uno le dio viruela, al otro también. Bien, entonces, no, muchachos y muchachas, definitivamente vayan descartando la idea. Janet, yo sé, mira, ahí está su, su, eh, sonrisa sensual, su sonrisa provocadora. Miren, esos ojitos a medio, a medio dormir ahí, causando la sensualidad en todo su esplendor. Pues, lo siento, te vas a quedar con las ganas porque este cuerpecito jamás va a ser ni tuyo, ni de Rafita con la genito bebé. Algo así. Porque te dice que con la genito bebé. No, bueno, mami. Pero es que quien le dijo con la genito bebé fue ella. Yo solamente repetí, así como, como los periquitos. Solamente repetí lo que escuchaba. Janet siempre le dijo con la genito bebé. ¿Eh? Ahora, bueno, hasta cierto punto es sarcástico porque, ay, les va otra vez. Tener un colagenito bebé, pues ya sabemos, te da vitalidad, te rejuvenece. Muchas veces dicen, híjole, es que se la comió. Miren lo acabado que se ve este hombre comparado con la mujer. La mujer se ve llena de vida. O el hombre también, ¿verdad? Porque también está a la inversa. Que un viejito se case con una mujer, con una mujercita, con una muchachita muy jovencita. Y entonces, bueno, el hombre, híjole, don Juan, picaflor, rejuvenece como por arte de magia. Y la que sea vejenta o la que sea señora es la jovencita. Bueno, díganme ustedes. Sí, colagenito bebé, este colagenito que están viendo aquí. Y díganme ustedes si encuentran lógica que tenga de esposa esto. No, pues no sé qué. Bueno, sí sé quién se ve más acabado, ¿no? Janet. Pero también Rafita. O sea, se ven muy avejentados los dos para la edad que tienen. Entonces, bueno, que le está drenando su energía, su juventud. Janet, Rafita, perdón, colagenito bebé, evidentemente. Pero, amiga hermana, ciérrale la llave. Que se te está yendo. Pues esa se queda ahí contigo para que te veas más jovial. Con una pielecita terza. O a lo mejor es el derrame pericárdico. Donde trae la fuga y por ahí, ya ven que dicen que no la encuentran. Pues, amiga hermana, apúrale a componerte ese derrame. Porque yo creo que por ahí se te está yendo toda la juventud. Que le estás chupando a Rafita, colagenito bebé. Algo así como las comijos. Bueno, así tal cual. Pero en tu caso, se te está yendo de las manos. Entonces, bueno. Pues nada más para que quedara aquí aclarado. Quien le dice Rafita, colagenito bebé. O su colagenito bebé. Pues es Janet. Uno simplemente cumple con mencionar lo mismo. Y bueno, como les digo. Pues de esa manera sarcástica. Porque evidentemente colágeno se ve que ya desde hace mucho dejó de producirlo. Y o que no tendrá un, este. Un sugar. Sugar. No sé, un sugar. Un sugar, este, momio. No sé, güey, no sé. Y bueno, dice Janet, un sugar momio. Pues sería un sugar daddy, ¿no? Pero bueno. Y bueno, a lo lejos también se escucha a la señora Paula decir una reliquia. O sea, sí, refiriéndose a que mi esposo pues ya es un, un chuchito. Un viejito. Ya en edad avanzada. Pues señora Paula. Amiga, hermana. Dese cuenta. La que andaba con, con los sugar momios. Pues es otra. Y la tiene ahí más en cortito. Bueno, y ni siquiera sugar momios. Porque bueno, el sugar daddy es cuando te dan. O sea, tú ofreces la caricia y bueno, de alguna manera recibes alguna compensación económica. O bueno, en especie, alguna blusita, algunos zapatitos, alguna bolsa tal vez. A cambio de, como les digo, la caricia. Pues en este caso más bien fue por darle gusto al cuerpo. En el caso de este psicólogo o psicólogo, pues sí, bastante de dudosa reputación, se podría decir. Bastante nalga pronta he de decirles con este señor. Y a ver, dijo Janet que no, que con él no había ocurrido nada, que porque pues la cuidaban mucho. Hoy por hoy sabemos que Janet fue, pues digamos que una piedra en el camino. En el que todo mundo la pateaba, todo mundo la agarraba, la aventaba. Y bueno, llegaba otro, la agarraba y hacía exactamente lo mismo. Esta fotografía es del 2012 aproximadamente. Bueno, no aproximadamente, es de 21 de octubre del 2012. Janet tenía aproximadamente 22, 23 años. Cuando pues digamos que la olla express estaba a todo lo que daba. Al máximo fervor, ustedes creen que, que con este señor tan nalga pronta, insinuándose la Janet. Janet pues digamos que dando sus primeros pininos en esto del contacto piel con piel. No se debió de haber animado. La verdad, yo dudaría si me dijera que no, que ya lo hizo, ¿verdad? Pero claro, se los firmo que por supuesto que sí, le dio entrada a este señor. Entonces, ¿quién es el sugar momio de quién, Janet? Hasta eso, sí, mica desvergonzada. Yo qué sé. A ver, estoy esperando la Betty. A ver, a ver, a ver. Está insolente e igualada la Betty. Pues si no somos iguales. Para ti soy señora Beatriz Ramos, aunque te cueste más trabajo. Y es que, yo sé, a varias, si no por decirles a muchas, pues sabrán que les digo cuando platicamos por mes señor de, no, no me digas doña. O sea, no me hablen de usted, háblame de tú. Bueno, sí, yo sabré a quién le concedo esa situación que generalmente es a todas. Pero esta come cuando hay, esta viene de, esta viene del monte. ¿Cómo por qué? ¿Por qué me diría la Betty? ¿Qué le pasa? Y peor, haciendo pliegos petitorios que no le corresponden. No, pues no, mira, no está. Están enamorados de... Yo creo que sí. Quiere un tirío. Yo creo que sí quiere un tirío, no manches, o algo así. Y les digo que hasta sus seguidoras orgasmeadas. Quiere un trío, quiere un trío, Janet. Y bueno, Janet, sí, 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 yo creo que sí quiere un trío. Pues yo con ustedes, un trío, pero ni de música. Aunque Rafita se supone que debe de saber tocar violín. Ni bueno, Janet, que toca una cosa como un pianito chiquito. Un armón, bueno, no es armónica, no sé qué con aire. Pues ni aunque sepan tocar. Lo siento, pero no. Este, no, no aplica en mí, de verdad que no. Esa Betty Ramos robó mis fotos. Y sí, para hacer sus videos de churritos es la verdad. Y bueno, a quien está leyendo, pues esa estrellita salgada, dice, esa Betty Ramos robó mis fotos. Pues, ¿en qué momento vulneré su seguridad en Facebook? Que yo sepa, no. No sé, a lo mejor ella tiene otros datos, pero, pues no, no entré tampoco a su casa por ahí a robarle su computadora, su teléfono. No sé dónde las tenga. Pues no, vean, estaban de manera pública. Este, pues no solamente esta fotografía. Aquí le estoy censurando la cara porque ya saben. Se enoja, pero pues vean. Ahí, pues también lo entiendo, ¿eh? Acuérdense, cuando uno está en oferta, pues tiene que anunciarse. Entonces, pues sí, sí la entiendo, pero, pues es que esto estaba de manera pública. O sea, estaba, pues sí, disponible para cualquier persona que llegara ahí a su, pues a su perfil. Ahora, bueno, pues yo creo que si tú no quieres que te roben tus fotografías, o, bueno, entre comillas, robar que te tomen tus fotografías, pues simplemente no las subas, o súbelas, pero, pues ponlas de manera privada, donde solamente tus contactos, pues tu familia, no sé, amigos, seguidores, este, pues puedan verlas y no ponerlas así tal cual al público, porque te expones precisamente a estas situaciones. La verdad que sí. No sé, un subar gordo y un subar ror. Ay, Dios mío. Bueno, mi esposo no es un, así, una varita de nardo, no, este, tampoco no está gordito. O sea, digamos que, que, pues está, está, nada más lo voy a dejar así, porque no, digo, como les digo, no, está así súper esbelto, no, pero, pues, digamos que, que tampoco no le cuelga así como este individuo. Ay, Janet, de veras que no te mordiste la lengua, ¿cómo que un sugar gordo si tú eres experto en la materia? O sea, vean nada más esos, ay, ese seno, le iba a decir ese busto, perdón, ese seno, coseno. Fíjense que, bueno, generalmente las personas que son delgaditas, este, pues, digamos que siempre andan erectas. ¿A qué le llamo yo erectas? Que sí, pues el pezón, digamos, siempre lo traen alborotado, apuntando las luces como coloquialmente se dice. Y, bueno, cuando tienen grasita, pues, digamos que, no que pierdan sensibilidad, pero, pues, se va colgando el asunto. Y, entonces, pues, ya digamos que queda en modo estático, modo dormido. Pues, yo nunca le he visto erectas las chichis a Rafita Colagenito Bebé. Siempre se las veo así, caídas. Entonces, bueno, el Sugar Gordies, pues, ya, ya lo tuvo Janet desde hace varios añitos. Ella siempre ha dicho un dicho que dice, no escupas al cielo que en la cara te cae. Ay, amiga hermana. Bien, dicen que lo que en la calle no has de ver, en tu casa lo has de tener. Y, pues, así está. Se supone que me está tirando piedritas a mí, pero, pues, todas le están cayendo a ella. Porque, bueno, también, dicho sea de paso, hace poquito hizo una publicación, Janet. Claro, de una publicación que se termina robando. Esto sí se termina robando porque lo está monetizando. En mi caso, pues, solamente es para molestar. En su caso, pues, sí le genera unas monedas. Razón por la cual, bueno, ya saben, este es mi momento para seguirles invitando a reportar. Ha subido últimamente mucho ruil, pues, digamos, en tendencia, mucho ruil que es viral. Y, claro, comparado a las reproducciones que tiene cuando ella hace su propio contenido, o sea, cuando ella sale ridiculizándose. Bueno, estos últimos que creo que se fueron como cuatro. Es de uno de un perrito con un pollito. Este, es esta la de la vaca. Hay varios. Si encuentro la captura, o bueno, se las voy a dejar aquí. Y vean, ya la cantidad de reproducciones que tiene este video viral, 123 mil. Esto, se los prometo, más de 5 mil pesos por este video. Y me estoy viendo bien chiquitera, eh. Más de 5 mil pesos por este único video. Se los prometo que sí le van a dar. Que ella puede generar, claro, que se ponga a hacer sus ridículos. A ver si es que sí, o sea, que sí genera lo que dice generar. Así como aquí, este, que se pone a bailar, que se pone a hacer sus ridiculizas. Vean, por favor, la cantidad de vistas que maneja. 15 mil, 28 mil. Comparado con estos videos, o bueno, sí, con estos videos virales. Pues, sí, es evidente el, la diferencia. Ahora, bueno, ¿qué pasó, Janet? Ya no completaste de bolillo, porque pues tú dices que moneticen, pero pues ridiculícense ustedes. Pues, ¿por qué estás tomando material que no te corresponde sin dar ningún tipo de crédito? Así que, bueno, yo los alentaría a que sigamos reportando. Ya saben, la cuenta, la página, los videos. Si ustedes identifican a las personas que, que hayan subido este tipo de videos a, bueno, generalmente son de TikTok. Por favor, avísenles, déjenles por ahí en, en la caja de comentarios si no se puede enviar mensaje como tal privado. Porque una personita por ahí decía que tenía deshabilitados los mensajes. Este, bueno, mándenle ahí en el video, por ejemplo, este de la vaca. Ahí en ese video, vayan dejando una cadenita de esta persona, Janet. Y dejen el link del video este. Está generando o está monetizando tu video en Facebook. A ver si es cierto que los va a seguir teniendo. Hay que hacer, pues, digamos que esta labor social. Sí, ya sabemos que, que en el caso de derechos de autor, ya sabemos que todo se adjudica, Janet. Vamos a hacer, pues, entonces, pues este papel de justicia, de, de labor social, virtual. Igual, pues sí, para alertar a las personas. Como porque esta persona debería de estar monetizando en base al esfuerzo, si lo queremos ver así, de unas terceras personas. O sea, que ni siquiera conoce. Y nada más porque quiso subirlo. Porque, claro, tiene hambre, necesita generar más. Ah, pues déjame robarme. Porque eso sí es robar, Janet. Eh, eh, déjame robármelo para monetizarlo y hacerlo pasar como mío. Eh, ¿qué diferencia hay, entonces, entre nosotras y esta persona tan singular? Digo, porque ella está reclamando sus videos. ¿Qué es ella? ¿Qué es su cara? ¿Qué diferencia hay? Bueno, una es muy grande. Nosotros no monetizamos. Y estoy hablando por todas, eh. Los grupos, eh, las páginas. Incluso hay en Facebook. Este, y también, bueno, acá en YouTube. Yo creo que estamos en lo mismo. Que, por cierto. Ah, este, ya les había comentado la página de Camila. Bueno, el canal, mejor dicho, de Camila. Besitos intoxicados. Para el que quiera, pueda, y desee, ir a suscribirse, pues adelante. Luego ahí se nos pierde la Camila. Pero también sube videos cortitos, pero muy entretenidos. Y también está Ramsés, que ya también está entre las filas acá. De los canales de YouTube, señalando a Janet. Bueno, el de Ramsés es la cara detrás de. Así, tal cual. Se los estoy dejando de todas maneras aquí. Tanto el de Camila como el de Ramsés. Hay más, eh. Y no, porque no los menciona aquí. Significa que no, eh, eh. Significa nada. No valgan, no. Está, por ejemplo, Rata Yanis. La verdad es que no los ubico. O sea, no sé de quién son. Por eso es que, pues, no los menciono aquí tanto. Eh, está también hay otro que dice Yanis Map o algo así. Pero bueno, mientras apoyen y aporten a la causa, pues bienvenidos sean. Eh, y pues les vuelvo a repetir. Para quien guste, quien quiera, quien pueda. Sin champarlo más adelante, claro está. Pues yo creo que así como en este canal. En los canales de aquel lado, pues también van a ser bien recibidos. Eh, no son tan, tan latosos como yo. No son tan rolleros. Pero sí les prometo que, aunque sean poquitos, aunque sean cortitos, son muy, eh, muy informativos. Nos van a gustar, les van a gustar. Entonces, bueno, pues ahí queda la invitación para quien guste. Este, un subor, no sé. Esos que, no, yo respeto mucho a los abuelitos. La verdad, yo no les voy a faltar respeto porque, la verdad, porque me han hecho los abuelitos. Pero, pues qué horror que se hayan conseguido. No sé yo que tengo culpa de que se haya agarrado lo que se haya agarrado. Y sí, nosotros también de que tenemos culpa de que te hayas agarrado lo que te hayas agarrado. Bueno, porque también, dicho sea de paso, fíjense que el día de ayer por la noche, Janet hizo un directo. ¿Dónde nos presumió? ¿Cómo es que ella le corta el cabello a su esposo? Vean nada más. Ay, Dios mío. Ni las chivas. Cortan tan feo el pasto cuando se ponen a comer ahí en el campo abierto. Vean nada más la tusada que le dio. Porque no sé si fue, bueno, no sé si fue tusada o esa alopecia también de tanto estrés. Porque si tan, vean. Ya cuando se dio cuenta la Janet, porque yo sí le digo Janet, igualada. Este, vean. Ay, mi vida, como que no le vean aquí. Todavía dijo, ay, es que es de la gorra. La gorra ni siquiera le llega a ese espacio. Vean nada más. A mi hermana, se te fue un poquito la máquina. Yo no sé qué corte quiso hacer, pero pues, híjole, uno se lo dejó casi a la altura de la ceja que es derecha. El inicio de la ceja derecha y el otro, bueno, el otro lado se lo dejó. Ay, Dios mío. Aquí les voy a ir marcando para que no perdamos detalle. Vean, se supone que ahí más o menos esa altura debería de quedar. Pues, digamos que la parte derecha, vean el cacho. Ahí le agregué una línea para que vean todo lo que le cortó de más. Ahí ya casi le puso la mitad del cabello ahí rapado. Bueno, con esta máquina me imagino que utilizó la número uno. Porque sí, también sé cortar cabello. Por lo menos el de mi esposo. Bueno, pero una cosa sí les digo, jamás, jamás de los jamases me hubiera quedado así. Nunca por los nunca. Bueno, pero como ya saben, aquí queremos a Rafita Colagenito Bebé. Hay que repararle ese pequeño gran detalle. Listo, como nuevo. Ahora sí, bueno, continuamos. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que ella se haya conseguido una cosa así? Sí, digo que no tenga ni un gramo de, híjole, de dignidad, de orgullo, de pantalones, de hombría. Si lo queremos ver así para decirle, oye, sacarrácate de aquí. Tú no vas a tocar mi hermoso pelito. Me voy a ir a una estética, una estética bien. O bueno, una peluquería, un pues como quieran y gusten llamarle. Dice la señora Paula que tiene ella una amiga que corta el cabello. Bueno, aunque sea con la amiga, digo, Janet lo hace pésimo. Todo lo hace como si lo hiciera, no sé, con, es que iba a decir con las patas, pero pues ni con eso. La realidad es que, y todavía lo presume la señora. No, o sea, híjole, de pena ajena, la verdad. Es que ya, ya sobrepasaron el límite, ¿verdad que sí, mis amores? No, o sea, ya sobrepasaron el límite.